Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a un nuevo cara a cara. Hace unos días se hizo viral en TikTok una noticia del supuesto apóstol y profeta Rafael Ramírez, donde afirma que 24 cristianos fueron asesinados en la plaza central de Turquía. Escúchelo usted mismo. ¡El profeta! Pastor, soy un misionero en Turquía. ¿Qué fuerte es esto? Soy un misionero en Turquía. Lo estoy mirando en esta hora. Dos semanas antes del terremoto en la plaza principal, mataron a los ojos de todos. Mataron 24 hombres por ser cristianos y derramaron su sangre por ser cristianos. Es un misionero de Turquía que me está escribiendo. Dos semanas antes mataron 24 hombres por ser cristianos. Después de esto, muchos otros comenzaron a replicarlo, a decirlo, a publicarlo por TikTok y por YouTube. Miren lo que dijeron estos señores. Dos semanas antes del terremoto en Turquía mataron a 24 hombres solo por ser cristianos. De dos semanas antes del terremoto en Turquía mataron a 24 hombres por ser cristianos. De dos semanas antes del terremoto, del sacudimiento, fueron prendidos, fueron muertos. 24 misioneros cristianos, simplemente... Esto fue lo que sucedió dos semanas antes del devastador terremoto en el país de Turquía. Escuchemos. Pastor, soy un misionero en Turquía. ¿Qué fuerte es esto? Y muchos más hablaron sobre el tema. Así que me puse a investigar. ¿Será cierto que esto sucedió? ¿De verdad esto fue lo que pasó? Bueno, tiene que haber algún registro en alguna parte que esto sucediera. Estamos hablando de un país muy avanzado como Turquía. Turquía no es un país del tercer mundo, señores. Turquía es un país avanzado con comunicaciones. Sí es un país islámico, claro que sí. Pero si una sola persona muere en un país por allá lejano de África, es asesinada por profesar su fe cristiana, y eso inmediatamente se hace noticia mundial, ¿cómo no va a ser noticia que maten a 24 personas en una plaza en Turquía? Así que investigué. ¡Me metí por todas las redes sociales! Y esto fue lo que encontré. Yo soy cristiana, les sirvo a Dios, Señor Jesucristo. Soy cristiana y pues tengo el deber de venir a aclarar porque yo tengo aquí tres años y par de meses viviendo dentro de Turquía. Yo se le enseñé a mi esposo, mi esposo me dijo a mí que investigara porque él no ha visto ningún tipo de esta información, de esta noticia que mataron 24 cristianos aquí en Turquía. Yo les sorto y les digo que es una grande mentira, aunque no lo estoy llamando hablador al pastor, pero es una gran mentira, de que aquí en Turquía, dos semanas antes de ocurrir el terremoto, mataron 24 cristianos. Esto es mentira. No, no es cierto, yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. No. Sí, señores. Eso es lo único que hay. A una hermana cristiana que vive en Turquía que afirma que eso nunca sucedió. Nunca. Porque además Rafael Ramírez no da el lugar exacto. No dice qué plaza. La plaza central de Turquía. Turquía no es una ciudad, señor. Es un país enorme con miles de plazas. ¿En qué plaza? ¿Quién fue el misionero? ¿A qué denominación pertenece el que le mandó el mensaje? ¿Y usted ya lo da por hecho? ¿Por una verdad absoluta? ¿Sin siquiera ponerse a investigar un poquito a ver si es verdad? No sea irresponsable, señor Rafael Ramírez. Lo que está haciendo es una irresponsabilidad total, terrible, brutal. Es una falta de respeto contra el pueblo turco y contra el pueblo cristiano también. Investigando en Open the Doors la entidad que se ocupa de hacer investigación sobre la persecución de cristianos alrededor del mundo encontré que para el 2023 Turquía ocupa el lugar 41 en persecución a cristianos entre 50 países investigados. El 41. No quiero decir que no haya persecución. Claro que hay persecución y claro que está creciendo. Sí hay persecución. Pero Turquía está mejor que, digamos, Colombia, que está en el puesto 22. Hay más persecución en Colombia. De lejos que en Turquía. Las leyes turcas, aunque no dan una libertad de expresión religiosa, por lo menos protegen las diferencias religiosas. Que pasara eso en Turquía sería un escándalo mundial total. No existe tal escándalo. Así que aquí solamente nos quedan dos opciones, mis amados hermanos y amigos. Número uno. ¿O engañaron a este señor falso maestro, falso profeta Rafael Ramírez? Y si así fuera, él es responsable. Sigue siendo responsable. Si lo hayan engañado y le hayan mandado el texto de una manera burlesca o simplemente para engañarlo, ¿por qué lo replica? ¿Por qué ahí mismo corre a hacer un TikTok? Sí, yo sé que él no es un periodista y no tiene ni idea de periodismo. ¡Se nota! Pero un poquito de sentido común lo hace a uno entender de esto es una cuestión muy grave, yo no puedo salir a decirla de una vez por TikTok o por YouTube, yo tengo que corroborar la fuente y saber si esto es verdad. O sea, yo no necesito ser periodista para saber que necesito confirmar una noticia antes de darla. Así que se hace responsable, Señor, usted y todo ese séquito de personas sensacionalistas, amarillistas, que quieren hacer vistas a punta de mentiras. porque tan responsables son todos los demás que comenzaron a hacer videos argumentando a favor de esto y diciendo, ¡ay, vean! Sí, ven, eso les pasa por no servir al Señor, eso les pasa por matar a los cristianos, por eso les vino el terremoto. ¡Sin vergüenzas! ¡Qué pena! Lo digo sin pelos en la lengua, esto no debería ser un cara a cara, debería ser un sin pelos en la lengua. Pero lo tengo que decir así. Es una mentira. O dos, el pastor está mintiendo y nadie le mandó ningún mensaje de nada y él se inventó toda la historia para ser bien amarillista y justificar sus ideas de odio y de discriminación en contra del pueblo turco. ¿Qué? ¡Qué pena! No me extrañaría que este señor se haya inventado eso. No me extrañaría para nada porque ya se ha inventado muchas falsas profecías que nunca se cumplen, ¡nunca se cumplen! Él había profetizado, ¿se acuerdan? Que Donald Trump sería, en esta oportunidad, habría sido presidente de los Estados Unidos y no pasó. Así es él. Así dice el Señor. La ciudad del Señor. Escucha Estados Unidos de Norteamérica. Dios te escogió a ti, señor presidente Trump. Dios te escogió a ti, presidente Trump. Obviamente volverás a ser presidente. Con todas sus visiones y con todo ese sensacionalismo y así es toda esa gente que anda creyendo en visiones mentirosas, que anda diciendo Jehová habló cuando Jehová no dijo nada y también que andan viviendo del sensacionalismo religioso, del sensacionalismo apocalíptico. A la gente le encanta eso. ¡Es parte del apocalíptico! Pero es una irresponsabilidad. Pero no se quedó ahí. Este señor, Rafael Ramírez, básicamente hace un llamado a los cristianos a que no oren por Turquía porque ellos se lo merecían. Entonces, ¿qué? Entonces Dios se tiene que quedar tranquilo. Y después la gente dice oremos por Turquía, oremos por Turquía, oremos por Turquía. Hay que orar por nosotros para que nos arrepentamos. Hay que orar por nosotros para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay que orar por nosotros para que la sangre de Jesús nos cubra. Hay que orar por nosotros porque estamos en medio de gente muy perversa. Hay que orar por nosotros porque hay gente que están desafiando al Dios de los cielos. Terrible esto. ¿Qué no dice la Biblia que debemos orar por nuestros enemigos? ¿Qué no fue eso lo que enseñó Jesucristo? ¿Qué no dice el Señor que debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen? ¿Cómo puede decir este tipo que no tenemos que orar por Turquía? ¿Qué hacemos orando por Turquía y Siria? Nos ha descarado, nos ha sinvergüenza, hombre. Como cristianos tenemos la responsabilidad de orar por todos, incluso por nuestros enemigos, de amarlos y no hay otra forma más grande de mostrar amor que orando por misericordia para la vida de ellos. Aunque hubiese sido cierto que no lo fue, deberíamos orar por Turquía para que Dios les traiga luz, para que Dios traiga la salvación a ese país y a Siria también, para que Dios los saque del engaño en el que están metidos. Claro que sí debemos orar por Turquía. Todo este discurso de este señor es un discurso anticristiano, inmoral, antiético. ¡Ni una vista más para Rafael Ramírez! ¡Ni una vista más para Rafael Ramírez! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Que alguien que se autodenomina apóstol y profeta y pastor y todo lo que usted quiera se deje llevar por esto y bien sea que diga una mentira o que la multiplique o que se deje engañar, más allá que muestre el odio que tiene. ¡La xenofobia! ¡Se le nota al hombre! El odio por personas que profesan otra creencia. ¡Más falso maestro para dónde! Esto sí es un chisme. Muchas veces nos dicen a nosotros en el noticiero, nosotros en nuestro noticiero los domingos emitimos noticias comprobadas, nosotros las verificamos, miramos por todas las fuentes posibles que sea real lo que estamos dando como noticia y nos dicen ¡Ay, es que eso es puro chisme! No, no se confunda, una cosa es chisme otra cosa es noticia. ¡Esto es chisme! Esto que no tiene verificación, esto sí es chisme y ahí sí no le van a decir nada, ¿cierto? Porque hay muchos que tienen doble rasero, que miden para un lado pero para el otro no. Y aquí es donde quiero ir a Levíticos, capítulo 19, Levíticos 19, 16. No hagan chisme de nadie, pero digan la verdad. Si así pueden salvar la vida de otra persona, yo soy el Dios de Israel. Reducción al lenguaje de la vida. Reina Valera, 60, dice no chismees entre los pueblos. No hagan chismes de nadie, literalmente de nadie. Esto es un chisme, señor Rafael Ramírez. ¿Qué haces para siendo un chisme chismoso? Perdónenme, pero es que aquí ¿por qué uso un adjetivo calificativo? Porque es que es evidente. Eso no es un chisme. ¿Qué pruebas tiene el hombre? Ninguna. Multiplicó un chisme y los demás que lo siguieron y lo multiplicaron más igual también son chismosos o no. Eso sí es ser chismoso. Que es muy diferente a dar noticias. Y termino con Proverbios 10, 18. Los mentirosos no muestran su odio pero los tontos todo lo cuentan. Los tontos todo lo cuentan. Les dejo ahí ese versículo y me voy lentamente. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. ¿Y sabe qué? Hoy sí les voy a pedir por favor no solo que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita. Hoy escúcheme, escúcheme por favor. Le voy a pedir multiplique esto por todas sus redes sociales. Por favor. Esto es una vergüenza. Compártalo por todo lado. Hágame ese favor aunque sea hoy. Porque esto es una sinvergüenzada, un descaro y una falta de respeto a los cristianos y a Turquía y a Siria y a las víctimas de un terrible terremoto. A los niños que murieron, a los miles de cristianos que murieron en ese terremoto. Ayúdenme hoy por favor a compartir esto. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.